Si aún no sabes si hacer voluntariados para viajar barato porque no hablas otros idiomas, en este video te doy muchos tips para que lo hagas sin miedo, así que quédate hasta el final. La respuesta es no, no es necesario, ¿por qué? Porque tú puedes hacer voluntariados en tu propio país, obviamente vas a hablar pues tu idioma, ¿no? Yo recomiendo esto, primero hacer voluntariados en tu propio país antes de irte para afuera, ¿por qué? Porque así vas viendo si te gusta esta manera de viajar o no. Esa fue mi estrategia, porque yo hice voluntariados aquí en Colombia antes de irme a viajar a Asia. La primera experiencia de voluntariado que yo tuve fue en La Guajira, en Colombia. Hamaya Pia Luego me fui para, bueno, Tailandia, Camboya y todos estos países. Luego regresé, cambié de plataforma de voluntariado, que ahora mismo estoy con Wallpackers. Te voy a dejar un descuento en la descripción por si también quieres hacerlo con esa plataforma. Y cuando me cambié de plataforma también quise probar primero en mi país, así que probé con Wallpackers aquí en Colombia antes de irme para Turquía. Claramente necesitas un nivel básico, sobre todo de inglés, o sea, el inglés es el idioma universal. Realmente si no hablas inglés es difícil que te puedas mover por muchos lados, aunque no imposible. Porque igual en muchos países de Asia donde estuve, China, Tailandia, Vietnam, casi no hablaban inglés ni español. Y bueno, sobre todo en China no hablan nada, se lo toca a uno a punta de señas y papelitos. Bueno, de pronto hago un video de cómo moverse cuando no puedes comunicarte con un idioma. Por eso digo, no siempre es súper necesario tener un nivel súper avanzado de inglés porque hay países donde ni siquiera eso hablan. Así que con un nivel súper básico uno puede ir haciendo dependiendo de los voluntariados que busques. Entonces debes buscar voluntariados que sean más manuales, no tanto en contacto con el público, no tanto en recepción de hoteles, hostales y demás, sino en cosas más manuales que no requieran tanto contacto con la gente de allá. Por ejemplo, aquí tenemos una oferta en Alemania. Vamos a ver las funciones que piden, que son cuidado de mascotas, mantenimiento, ayuda en granja eco y jardinería. Por tanto, no requiere nivel avanzado de inglés. Esta otra es en Italia y lo que piden es artes, pintura y decoración, mantenimiento y jardinería. Es decir, tampoco requiere un nivel avanzado. Aquí, aquí, aquí un tutorial de cómo usar la plataforma. Suscríbete a este canal.